Cosas que no sabías de Gauss. Karl Friedrich Gauss, un matemático alemán del siglo XVIII, es conocido como el príncipe de los matemáticos. Desde temprana edad, mostró un talento natural para las matemáticas y hoy en día es considerado uno de los matemáticos más importantes de la historia. Gauss es conocido por su amplio trabajo en áreas tales como geometría, trigonometría, astronomía y estadísticas. Es considerado uno de los más grandes matemáticos de la historia debido a su versatilidad y habilidades innatas para resolver problemas complejos. Algunos de sus logros incluyen la formulación de la ley de gravitación universal, la descoberta de los satélites de Júpiter y el desarrollo de la teoría de números.